¿Verdad que no criticamos un coche antes de que se haya lanzado al público? ¿O no es verdad que no criticamos al profesional, digamos al pintor, que nos está pintando nuestra casa antes de que termine? ¿Y qué pasa con los videojuegos? ¿Por qué la prensa valora antes de que tengamos nosotros, que al fin y al cabo somos los potenciales compradores, el resultado final? ¿Quién? Queriendo hablar de valoraciones de prensa, queriendo hablar de notas, calificaciones, de páginas, rankings de videojuegos, muy buenas navegantes, hoy es un grandísimo día para estar con vosotros, por eso bienvenidos al canal, esto es Videobitácora. Lo dicho, ¿no? No criticaríamos el trabajo que están haciendo en la autopista por la que voy yo ahora, mientras estén en obras, no podemos decir qué mal asfaltado está cuando todavía no han terminado de asfaltarlo, no podemos criticar al pintor que nos estaba haciendo la chapuza en casa antes de que nos diga oye, ya he terminado, ¿y qué manía tenemos entonces de dar nuestra valoración preliminar? Y no hablo ya de los consumidores, hablo ya de la prensa, cuando el producto ni siquiera es el producto final, cuando el juego no ha terminado siquiera su desarrollo, cuando muchas veces incluso se evalúan vetas cerradas. Y eso nos da siempre a equívocos a los que realmente somos los potenciales compradores, los clientes finales, ¿no? Vemos una valoración negativa, y ya no estoy hablando de usuarios, de haters, de fans, no, 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 estoy hablando de prensa. Y es que eso nos da, como decía, a muchos equívocos, nos lleva a conclusiones equivocadas precisamente porque nosotros tampoco tenemos la ocasión de probar ese producto final que otros ya están valorando, que otros ya están incluso criticando, ¿no? Son tiempos nuevos, son tiempos nuevos en los que la industria, la propia industria del videojuego ha avanzado a, vamos a decir, pasos realmente agigantados, ¿no? Antes teníamos que la mayoría, quizás ahora también, pero no somos la mayoría, desplazarnos a una ubicación, a una población que ni siquiera es la nuestra, o era la nuestra en este caso, a comprar un juego, a ver siquiera el juego y poder tenerlo en la mano antes de comprarlo. Pero en aquella prensa escrita leíamos las valoraciones, me estoy trabando, tío, leíamos las valoraciones nunca de productos alfa ni beta, sino ya veíamos productos largamente testados y probados y aquellas valoraciones son las que recibíamos. Pues nos acercábamos, como he dicho, a aquellas tiendas, íbamos a patita, cogíamos el tren, el coche, el autobús, el avión, si hacía falta, nos acercábamos a aquella tienda y comprábamos el juego final, ¿no? No había actualizaciones, no existía la manera de actualizar el contenido de un cartucho ni de un compact disc de la época y mucho menos, mucho menos aquellas cintas de casete que comprábamos cuando teníamos los ordenadores de 8 bits, ¿no? Y lo dicho, hoy en día podemos comprar juegos completamente digitales sin siquiera salir de la habitación en la que tenemos nuestro PC, nuestra consola o aquello que, incluso una tablet, un teléfono móvil, cualquier dispositivo con conexión a internet, ¿no? La cosa es que muchas veces estos productos que compramos vienen incompletos. Es decir, la premura de las empresas, de las desarrolladoras, para empezar a monetizar ese producto que hoy en día es de un coste económico y un coste material de recursos humanos bestial y la real necesidad de empezar a monetizar esos productos muchas veces en estado beta, como hemos visto con No Man's Sky, por poner quizás el ejemplo más práctico y de los últimos en suceder este desastre previo, nos fuerzan a realmente no poder valorar el producto final, ¿no? De realmente no tener siquiera el producto final hasta meses más tarde del lanzamiento, aún en desarrollo, ¿no? Así que la prensa tampoco tiene muchas veces la posibilidad de evaluar un producto que pudieran ellos mismos llamarlo final. Y es que están, imagino, atados de pies y manos a la hora de recibir un producto y dar una evaluación, porque hay que hacerlo en el plazo en el que las desarrolladoras se lo presentan a la prensa y no pueden dar quizás realmente la valoración final como producto final, ¿no? Siempre tienen que dar la valoración. Sobre esa versión ni siquiera muchas veces 1.0 que es lo que reciben, ¿no? Así que, así como el videojuego, el sector del videojuego, el formato, el soporte en que recibimos el videojuego o siquiera la nube en lo que lo jugamos o el formato digital en el que lo disfrutamos ha evolucionado a, como he dicho antes, pasos agigantados, la prensa sigue estando en ese estado embrionario de tener que calificar algo que realmente nosotros no vamos a recibir o recibiremos actualizado en el futuro, ¿no? Y lo que tenemos muchas veces, obviamente, en la prensa escrita no queda más remedio que recibir esa calificación previa, pero lo que nos encontramos en portales como Metacritic, Vandal, 3D Juegos, MediStation y otro largo etcétera de páginas es una calificación previa que sucedió en un estado previo, en una versión 1.0, vamos a decir, de aquel juego que pudo ser bueno, malo, peor o mejor, pero calificado siempre bajo esa versión 1.0, ¿no? Pasan los meses y hoy en día estoy seguro que esa prensa que valoró realmente, negativamente al No Man's Sky, hoy no le pondría aquella valoración porque el producto ha sido ampliamente mejorado, incluso superarse a sí mismo como concepto, ¿no? Y el ejemplo más claro que estamos teniendo ahora mismo es el de Days Gone, ¿no? El Days Gone que su prensa recibió en su versión, la prensa, quiero decir, recibió en su versión 1.0, tuvo que calificar aquella versión 1.0 que hoy probablemente no sería la realidad, ¿no? Y estoy seguro que mucha prensa si pudiera cambiar aquella valoración lo haría, cosa que pueden hacer, cosa que pueden hacer en su propia página web, pero no en las publicaciones escritas por razones obvias, ¿no? Pero quizás también podrían hacer, y por qué no, en próximos meses, en futuros meses, lanzándonos actualizaciones informativas de las calificaciones, valoraciones que dieron previamente, en meses anteriores, a esos mismos juegos, ¿no? Es decir, recalificar esos videojuegos, rehacer esos análisis. Cosa muy fácil de solucionar si los análisis fueran un producto vivo dentro de lo que serían las plataformas digitales y más complicado en las plataformas escritas en prensa tradicional, ¿no? Y lo que estamos viendo últimamente, cosa que normalmente es incluso totalmente lo opuesto en una página como Metacritic, donde no solo usuarios, quiero decir, no solo prensa, sino además usuarios pueden calificar a los videojuegos, está sucediendo lo que normalmente suele ser al revés. Es decir, muchas veces tenemos prensa que califica positivamente a un juego, vamos a decir, más positivamente que los propios usuarios. Y los usuarios, por temas ya sea de fanboyismo o haterismo, pues normalmente acaban desastrando las calificaciones porque solo ponen puros dieces o puros ceros por querer hacer daño o favorecer a un videojuego, compañía desarrolladora, afín o enemiga, etc. Y lo que estamos viendo con el... Iba a decir No Man's Sky otra vez. Lo que estamos viendo con el Days Gone es el efecto contrario. ¿Y el efecto contrario cuál sería? Bueno, pues a priori, ya sabemos que mucha gente vota sobre esta versión 1.0, pero también sobre cualquier producto enemigo o afín o de fan, que es 1, pues con valoraciones realmente que no corresponden y hemos visto calificaciones de 7.1, creo que fue la última vez que lo vi, para el Days Gone en su versión, en la calificación de prensa y 7.4 en la de los usuarios. Pues ahora mismo que lo he visto por última vez, hoy habrá sido hacia las 4.30 de la tarde, las valoraciones eran de 7.2, ligeramente superior, nada, prácticamente nada, pero la de la prensa y un 7.9 la de los usuarios. Y quizás la de los usuarios ha subido esos 0.5 puntos, vamos a decir, pues porque los usuarios que lo están calificando más tarde, quizás no están calificando aquella versión 1.0. Bueno, obviamente hoy en día porque la consola actualiza automáticamente el juego según hay actualizaciones disponibles, ¿no? Y están valorando esta versión, ya no la previa, sino la de posteriores actualizaciones. Hoy en día, ahora, a fecha que estoy haciendo este vídeo, en su versión 1.05, me imagino que es ahora, ¿no? Hace poco, cuando yo lo instalé, 0.4 y hubo una actualización, ayer, ayer, anteayer, no sé cuándo fue, a la versión 1.05 o 1.5, no me acuerdo ahora exactamente, la decimal de la versión. Pero, obviamente, ya no es aquella versión que la prensa pudo evaluar. ¿Vosotros qué opináis sobre toda esta manera de calificar? Es como que estáis haciendo un examen y el profesor os corrige, os lo corrige, antes de que vosotros hayáis repasado el resultado de todas vuestras respuestas, ¿no? Cuando normalmente lo que puedes hacer, uy, es corregir errores de ese mismo examen y el profesor te evalúa la versión final de tu examen, pero no cuando todavía ni siquiera lo has terminado, ¿no? Así que, ¿qué opináis? La prensa debería siempre tener en cuenta estas valoraciones y recalificar a posteriori, es decir, obrar con profesionalidad o con un rigor que no están aplicando hasta ahora. Es decir, actuar de oficio cuando un videojuego se actualiza con el tiempo, decir, oye, lo vamos a probar de nuevo y vamos a ver si se han corregido aquellos fallos por los que a priori al menos le bajamos, por los que le bajamos la nota. Digamos, vamos a decir, por ejemplo, que el Days Gone sufría de un framerate inestable y eso hace que la prensa, en su caso hipotético, le hubiera bajado un punto a la calificación, ¿no? Vamos a bajarle de un 8 a un 7 ya que, pues, sufre problemas graves por... Me lo estoy inventando, ¿eh? Por falta de un framerate estable, ¿no? Es decir, ahora, si la prensa hubiera podido probar este juego, digamos que han arreglado ese fallo, ese bug, ese lo que fuere, y decir, oye, pues, ahora que lo estamos probando y aprovechando que dijimos que en aquella ocasión el framerate era bajo, ahora que se ha solucionado, le vamos a dar ese plus de calificación que en su día se lo quitamos. No sería lo más justo y la manera de hacer ver al cliente final, que al fin y al cabo somos nosotros, que ese juego no era tan malo o no es ya tan malo como a priori resultó ser cuando lo analizó la prensa. ¿Vosotros qué pensáis? Yo creo que ya que los videojuegos hoy en día son un producto vivo en cuanto a su desarrollo, es decir, la desarrolladora, el estudio que lo está creando, lo sigue actualizando hasta que llega un momento en que dice, bueno, ya está, hasta aquí no lo vamos a hacer más. Yo creo, creo que por sentido común, por sentido del rigor, del profesionalismo, la prensa debería hacer exactamente lo mismo, es decir, corregir esa nota, ya sea positiva o negativamente, mientras reciba el videojuego, las actualizaciones. Y es una cosa que yo lo he dicho ampliamente, por ejemplo, cuando en su día critiqué el Gran Turismo Sport. Me pareció un juego totalmente incompleto y hoy en día no podría decir lo mismo por las enormes y cantidades y cantidades de actualizaciones que ha hecho Polyphony Digital sobre ese turismo, digo, sobre ese juego, el Gran Turismo Sport. Así que creo que, sin ser yo profesional de la rama, lo mismo que rectifiqué mi opinión en su día, creo que los que son realmente verdaderos profesionales del sector, como es la prensa, ya sea digital o escrita, debería hacerlo. Es mi opinión y es lo que yo creo que debería ser para que nosotros realmente tengamos una valoración fiable, 100%, quizás no, pero sí en un amplio porcentaje, fiable de lo que es el producto final. Gente, espero esta vez sí que me deis vuestra opinión sobre todo esto, que me digáis vosotros cómo estáis viendo el tema de las calificaciones, muchas veces injustamente tratadas de juego malo, aquello que está sobre el 7, que en un examen, en un examen un 7 sería una nota de notable y no un suspenso como parece ser hoy en día, y está desastrando muchas veces con las aspiraciones de muchas, incluso medianas grandes desarrolladoras que ven sus productos en las estanterías y que no se venden por este tipo de calificaciones. Lo dicho, gente, espero que os haya gustado el vídeo, que me podáis dar un like, suscribiros al canal, lo que dejáis ahí abajo, cualquier comentario, yo os voy a dar un abrazo así, de gordo, 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 nos vemos en próximos y más divertidos vídeos. Chao, chao. Chao.